Como decía el tío conductor, llegó el momentum, el momentum, el momentum, de decir cuál es el eliminado, el eliminado. ¿No me va a mandar a comerciales? No, no, por favor. Ahora sí, la mami nos está diciendo que es el momentum. Ah, ya, porque son dos eliminados, son dos eliminados, un hombre y una mujer. Espérate, espérate, espérate. Ya, para la lecera, po. Es una pareja imperfecta. Es que todos los que están adentro, todos son una pareja imperfecta. Voy a mojar, voy a mojar. Sobre todo en este momento, que es como el mes antepenúltimo, donde ya empiezan a colapsar todos y necesitan visitas psicológicas, visitas de las familias. Eugenia Lemus, ante el pololo, iba cada dos semanas, ahora tiene que ir toda la semana, porque si no los gritos y el perro se va a mojar. ¿Eugenia Lemus? Ya, ya. ¿Quién? La pareja eliminada. Eso, eso que dejó la llana. La pareja eliminada de pareja perfecta. Pero de a uno. Hombre, mujer. Danos iniciales. La mujer no es chilena. Ya. Oye, puede ser, puede ser, puede ser, puede ser, puede ser peruana, a ver, es de Latinoamérica o es fuera de Latinoamérica. Bueno, me van a estudiar geografía, a mí otra pregunta. Oye, está, colombiana. Hay una peruana, hay una argentina, hay una de melipilla. Ah, no, es así. Participó en la emboscada que le hicieron a Katy Gois. Ya, ya, ya. Participó, ella también estaba tirando lentejas, porotos, legumbres. Yo sé qué, te voy a mostrar una foto. ¿Quién? ¿Quién eres tú? Te apuesto que no adivina. La colombiana, Pilar Ruiz. No es Pilar Ruiz, no, Anto. Claro que no adivinó, es Vilma González, la eliminada de pareja perfecta. Así es. Con Andrés, con Andrés Lonton. Pero es que no necesariamente, porque acuérdense, acuérdense que la última semana Vilma estaba de pareja de Sebastián. No, estaban durmiendo en la misma cama con Andrés y Andrés estaba durmiendo con Michelle. ¿Por qué se preguntaban ustedes? ¿Por qué nos preguntamos? Porque nueva regla también del reality, estoy en la sección anterior, nueva regla es que tienen que cambiar de pareja todas las semanas. Ay, ¿qué? Esa regla del reality que todos tienen que jugar a las cambiantes. Vilma se va y Andrés se queda dentro del reality, soltero, ya como habían tenido problemas, se separan. ¿Saben quién fue el eliminado? ¿Saben quién fue el eliminado? Pinchando con la otra. ¿El eliminado? ¿Quién? Junior Playboy. Ay, muchas veces. Junior Playboy fue el eliminado, ¿ustedes querían que eliminaran a Andrés? No eliminaron a Junior Playboy. Bueno, ya saben, junten agua, eliminaron a Vilma González y a Junior Playboy. Junten agua, Vilma. Entonces, ¿qué me iba a decir? Entonces, pucha, Andrés se queda dentro del reality, soltero, porque está peleado con Vilma. Tampoco. Y seguramente comienza a pinchar con alguno. ¿Quién queda soltera? No, tampoco. ¿Quién queda soltera? Porque Andrés no se queda dentro del encierro. Le apuesto. ¿Qué? Habían dicho que le gustaba el Mickey Baja, que era la mujer más sexual. No, 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 porque es que no me están entendiendo, Vivi, así es todos los días, no me escuchan. Hace todos los días, porque el eliminado es Junior Playboy, pero Andrés no se queda dentro de la casa porque en un acto de amor, en la prueba de amor y en un acto de rebeldía, le cede su lugar a Junior Playboy para que Junior se viera en la casa. Y él decide irse a la vida junto a Vilma González, que a pesar de todos los problemas y estos que durmieron en camas separadas, que no voy a vivir contigo, que tú eres mi simple polola, tú no, aquí y allá, terminaron. O sea, no terminaron, no terminaron, se fueron juntos. Terminaron yéndose juntos del real. Termina el programa. Y a Junior Playboy, siempre está como que se va. Esta es la tercera. Gracias, Wauwito.